El proyecto se trata de un tema que se llama Epidemiología Energética. Siempre he considerado que Carla ha sido una de las inspiradoras de este proyecto y de alguna manera desde el inicio me involucro, gracias a ella, en este proyecto y creo que ha sido una experiencia muy interesante. Y es una temática que suena un poco extraña, pero fue el producto de una convocatoria que apareció del Fondo Sectorial de la Sistema de Sustentabilidad Energética por ahí del 2017, en esta convocatoria se lanzó junto con los fondos de Newton-Newton Fund a través del British Council, una cantidad para establecer proyectos que ligaran grupos de investigación en Reino Unido y en México. Entonces la idea era plantearlos y había ciertos temas dentro de esta convocatoria en donde había especial interés para que se empezara a trabajar. Uno de ellos era precisamente el tema de Epidemiología Energética. Y la idea de esta convocatoria era establecer las iniciativas que permitían generar políticas públicas y el desarrollo de soluciones prácticas para enfrentar los retos del sector energético de México. Así entonces planteamos en relación a Epidemiología Energética este título. El planteamiento del proyecto de Epidemiología Energética, entender la relación entre el género, pobreza energética, uso de la energía y co-beneficios de la eficiencia energética. Los participantes que se involucraron fueron el Instituto de Energía Renovables de México y la Universidad 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 de México. La razón de esta liga es más que evidente porque se puede decir que el desarrollo de la actividad energética en Reino Unido tiene en el grupo de UCL usa sus instrumentos más fuertes. Entonces por eso era particularmente interesante ligarnos con el grupo de UCL. Finalmente, el problema central del proyecto tiene que ver con tratar de entender qué es lo que sucede en el acceso, en la diferencia de acceso, de uso a la energía dependiendo del género. O sea, es algo que de alguna manera yo creo que no es nuevo, o sea, es algo que se ha estudiado desde diferentes enfoques, pero es sin duda un tema que involucra, o que se debe de encontrar una metodología multidisciplinaria. Primero porque cuando hablamos de energía se piensa en cosas técnicas, cómo se aprovecha, cómo se convierte, cómo se genera, cómo se almacena y cuando se habla de cómo se usa ya se involucra la parte social, o sea, quién se apropia de ella, quién no puede acceder a ella, quién queda excluido. En fin, es toda una problemática que requiere de más de un actor en una determinada disciplina. Y quizás este era el reto más importante para nosotros en el IER, porque nuestro instituto es un instituto que viene de un trabajo muy técnico de ingeniería y de ciencias exactas en los problemas principalmente de hacer tecnología solar, cuando fuimos laboratoria de energía solar en el sector de energías renovables. Entonces, en la actualidad, el instituto de energías renovables se ha planteado eso, abarcarlo, crecer hacia diferentes temáticas y la parte multidisciplinaria. Es uno de nuestros objetivos, entrar a proyectos multidisciplinarios. Entonces, por eso fue especialmente tentador esta convocatoria y creo que el instituto no pudo mantenerse fuera y decidió enfrentar este reto que era entrar a hacer un proyecto de esta naturaleza. Además, centrar la relación entre género y pobreza energética es algo realmente reparador, lo que no se había hecho antes. Esa fue, digamos, la principal descubrimiento cuando entramos a pasar eso. Es algo realmente nuevo en este tipo de metodologías, sobre todo en la metodología de la epidemiología energética. ¿Cuál era el objetivo? O cuál es, más bien. Estaba por terminar el proyecto, pero el objetivo que planteamos era investigar la relación entre género y uso de energía, acceso a la energía y pobreza energética en los hogares de México y género. Y la idea era tratar de hacerlo de alguna forma innovadora. Bueno, creo que era de manera natural si vas a hablar innovadora, porque no se había hecho con estas metodologías antes. Había que crear algo nuevo, necesariamente. Y la idea era aplicar las técnicas de la epidemiología energética y el análisis de planeación energética, aplicar modelos de la matemática y la socio-física. O sea, esto es una de las mezclas recientes que hacen los físicos, es tratar de estudiar las sociedades con metodologías que se han aplicado a la física y que nunca se había hecho, digamos, dentro de nuestro país. Y aplicar la epidemiología energética con perspectiva de género, ni siquiera sería plantear. Esa es la parte interesante. Se planteó en el proyecto que el proyecto tuviera ciertos impactos, los impactos cualitativos, ambientales, los impactos científicos y los impactos sociales. Que de alguna manera se pudiera elaborar estrategias y lineamientos para elaborar proyectos en el área ambiental que reduzcan emisiones de gases de efecto verdadero. O sea, siempre esperamos que si conocemos algo más sobre los problemas sociales que están relacionados con la producción y el consumo de la energía, podamos intervenir de alguna manera para que se beneficie la gente. Desde el punto de vista científico, el sistema se pretendía que pudiera analizar intervenciones energéticas basadas en esta metodología y capaz de generar bases de datos para hacerlo. O sea, porque parte del problema es, primero darnos cuenta si en México existía la información suficiente para analizar este tipo de problemas y segundo, si no existe esa información, pues hay que tratar de buscar cómo generarla. Esa es la parte que yo tenía. La parte social, pues es evidente, del análisis de género y de la parte de pobreza energética tendría que tener algún impacto en este proyecto. Y por supuesto la parte tecnológica también tendría que tener un cierto peso para evaluar la importancia de las intervenciones para ahorro y uso y cierta de energía en edificaciones. Esa era la idea, es la idea de los impactos a la sociedad. El impacto científico, bueno, ¿qué prometimos? Prometimos algunas cosas que tenemos que cumplir de aquí a también, por ejemplo, una publicación internacional, y un estudio en el que tengamos el diseño de cómo hacer la base de datos que sirviera para estas temáticas y desde el punto de vista social, los productos de comunicación que permitan dar a conocer estos temas y que permitan introducirlo a la formación de recursos humanos. Esto es importante para nosotros porque es una de nuestras tareas sustantivas y lo interesante es que ya en este momento ya tenemos estudiantes que han participado y que están participando en estas temáticas desde hace un buen rato. Entonces esperamos que las tesis derivadas de ese trabajo estén ya muy cerca y que incluso mucho del conocimiento que hemos ido adquiriendo en este tiempo vaya permeando a las clases de licenciatura y de juzgado en el instituto, que creo que ya lo está haciendo. Este es el planteamiento del proyecto, esos son los objetivos. Estamos en la parte final del proyecto, la fecha de finalización está en el 15 de diciembre, por eso estamos aquí de alguna manera tratando de cerrar en esta última etapa y cerrarlo de la mejor manera posible. Gracias. 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 Muchas gracias. So, thank you very much. I'm very pleased to be here and to have collaborated with Miguel and Carla Manuel and the team. It's been a very exciting project for us, not only because it's an opportunity to come and build a collaboration, but to explore an interesting issue. So, I thought I would just give you a quick idea of what energy epidemiology is, and then to briefly mention how it relates to energy poverty and then some of the work we've done in the UK. So, obviously, we have an interest in being able to understand and develop an equitable built environment and energy efficient building stock. And in doing so, we need to move away from practices around energy use that could be, we need to reduce our energy demand where energy demand is high. We need to be able to improve access and increase usage where it needs to be done. And doing so in investing in our building stock in our energy system means knowing where to target and to whom best responds these interventions. So, as I mentioned earlier today, the idea here is that we're very good at studying a building. We can measure it, we can create a model for it, we can go and speak to the people who use it. And when we typically consider a building stock, it's often a very similar idea. We take that one building and we extrapolate, we create multiples of it. But we recognize that not all buildings are yellow and some are blue. The issue becomes when we have a building population. How do we use analysis methods to better understand that very diverse, heterogeneous building stock and the people who use those buildings. So, the idea of epidemiology is that it uses, from the health world, concepts of social, behavioral, and psychology, biomedical, physiology, and environmental exposure. And epidemiology draws from all of these spheres to create an understanding of the context that's driving an outcome. So, it's empiric, it's observational, it uses data from real-world situations, it looks at understanding the spread and severity of an outcome. And it uses that understanding to try and inform practices and develop policies. So, when we consider what energy epidemiology is as applied to buildings, we use the term, literally, the study of what is upon a population. And in energy epidemiology, we look at the systematic study of the distributions and patterns of energy use and their causes and influences within the population. So, that's the basic of it. With the idea now that the physical systems are the buildings and the technologies, people and behavior are the psychological and social elements, and environments and society represent environments and exposure. And energy epidemiology will draw on all those. And the idea also is that like a health setting, you might be able to take very detailed clinical-level measurements and trials, and you might be able to take field trials where you install an intervention and test it and make sure it's very well structured, and then you might go out to the real world and then see how does it work. And there's a very, there's a saying which is when you deliver an intervention in the health world, does the mechanism of delivery fail or does the delivered mechanism fail? And the difference here is that if you create a public policy and you attempt to intervene and change, was the way that you delivered that thing sufficient, or was the thing itself sufficient, or was it both? So when we consider issues around energy poverty, we have a real world, a real world population to consider. The buildings are an important part of that. The energy system is an important part of that. And so energy and fuel poverty research is focused on households and individuals who cannot, with a combination of their income, the environment, the building that they have, the technologies within it, the cost of fuel, are unable to support their quality of life. And with that may come other social and psychological and health issues. So the IEA have a definition for energy poverty which is focused on access to energy, which is very common among developing countries and those where the cost of basic access is insufficient. In England, the definition is different and it's focused more on the affordability of fuel. And so there, the idea being the cost of fuel which you have access to may detrimentally affect other parts of your life. And this was not something you meant to read but is a piece of work we did for the European Commission several years ago on mapping out indicators and drivers of fuel poverty. and the purpose is to try and illustrate that there are many interacting, complicated, complex issues and drivers that ought to be considered when defining the outcome, the severity of it, being able to measure something, what would it be and what do you need to consider, being able to develop an intervention policy to be able to change that outcome, and then being able to evaluate both the policy and the way that it was delivered. So these are an illustration of how energy epidemiology and fuel poverty or energy poverty are some of the complex population level issues that we are trying to deal with. And interacting with that is of course the gender dimension which was a part of the diagram above but difficult to see and Julia will say a little bit about what we've been doing on that. So one of the very first things that we did as a project team was to think about our terminology, what we meant by gender, what we meant by sex and we had quite a lot of discussions trying to come up with agreed terms of what we meant and here gender catches the fact that it goes beyond sex, beyond biological differences between men and women to think about social construction of gender. So what it means needs to be male and female and how society, what society tells you you can and can't do and how you should act and behave in a home and beyond. And one of the papers that was particularly influential for us was a paper by a UK British academic called Sarah Bradshaw who works at the University of Middlesex and she published a paper in Nature Energy back in December 2018 so a year ago and she had done an analysis of a programme of work looking at energy for development so this was a project funded by the UK Department for International Development and the project was a multi-year programme and she evaluated the gender dimensions of these different projects and what she found was that although a whence and understanding and attention paid to gender had improved that the majority of researchers who produced non-gender research so those who hadn't incorporated gender were simply gender blind they hadn't acknowledged that there may be gender differences and some were more actively gendered so they had considered that there were differences but these tended to disaggregate data by sex and that there were no truly gendered analysis in this project and that was very important for us in thinking about our own research as we'll go on to show so going back to basics why does gender matter well recognised by the UN 2030 Agenda for Sustainable Development it's a prerequisite for sustainable development and SDG 5 is on gender equality and it aims to achieve gender equality and empower all women and girls by 2030 and from an equity perspective men and women have equal rights to goods to opportunities to resources and rewards but also to decision making and energy is here conceptualised as one such good and that relates when I see to SDG 7 on access to affordable and gender energy and so from this we recognise that we need to include gender in energy policy in practice but also in research so doing some research on the literature thinking about what had been put out there what we found is that there is a wide body of research on energy and gender in developing countries and this shows that women are disproportionately disadvantaged by a lack of access to clean cooking to electricity and that understanding the factors as we discussed this afternoon that affect how women make decisions what behaviours what practices is key to understanding the outcomes of energy policy but also programmes and interventions and one of the things that came across from the development literature is that there is a lack of empirical evidence about how these costs and benefits are distributed between men and women and particularly in those calls and pathways and that there is also limited studies on inter-household dynamics so what actually happens within the household in terms of decision making and so on now when we turn to developed countries there is a very limited literature far less developed than that at the point of the development field and there is few that explicitly focus on energy and gender what tends to happen is that people look at energy interventions or an energy policy or a piece of energy research and gender is mentioned just as one of many factors that influences the way in which energy is used so income age gender ethnicity all these things tend to be packed together in one and when you look at the types of topics that have been discussed there is a lot about energy consumption patterns so the differences between men and female households so again disaggregating surveys and things like sex field poverty and this has been particularly shown to affect older women there is some work on inter-household dynamics and decision making particularly related to big investments such as energy efficiency or a new boiler the role of technology there is quite a lot about who designs technologies who they are designed for and the way in which that affects how people use energy and then thermal comfort so again the differences between men and women when it comes to the environment that they live in and increasingly although not so well published is research looking at energy transitions and how men and women will be affected by transitions between energy decentralized energy systems peer-to-peer energy trading but this is very much an emerging field so I'll very briefly say a few things on the findings from the UK these are research students who are working with us both last year and this year and in the first instance the first three are more along the line of looking at existing data and disaggregating and looking at patterns so very much an initial part of what Sarah was saying the latter part are surveys and interviews that are taking place so in one instance we were able to look at energy use survey and they were the student was looking at again a model that would evaluate factors that could affect usage in this case this was expenditure data so usage was converted to cost and looking at households that had a single female a single male and where there was head of household as a male or female with and without children so the findings that we were came back with was that there are certainly patterns that are different among female single households male single households and female male single households with children and this this is important to help at least understand some of the context that might be underlined another study we had which was looking at thermal conditions so measurements of temperature in the home and there is a tendency the very first figure which illustrated that thermal comfort conditions are different by physiology and physiology will certainly be affected by sex because that's something that tends to bear out in the data not just here but also in physical measurement data that we've looked at in the past so here again single male and female households and their heating patterns and there's different amount of duration that they have responded to and the amount of heat being used and the amount of expenditure among those household types and again to try and get behind some of the expenditure data this can come alongside and tell us whether households are keeping higher or lower temperatures the heating system on for longer or shorter we had a student who looked at trying to understand the gender theory we've had several conversations with Sarah Bradshaw since her work came out and she pointed out and it's very important to have gender experts a part of these projects which we had been lacking and so we we had a student look at some of the gender theories because there's an enormous body of literature of course it's an established field and how they are understanding resource and energy issues and then alongside that the paradigm of energy and sustainability and so she had proposed a framework around how those two might merge together which I won't go to in detail here then we had another student who looked at a detailed time use survey so this was measuring in 10 minute intervals how much time was spent doing certain activities and she was particularly interested to consider it from a power perspective who was using more energy and more power in a home among those households and so the last idea here is that we're able to track at different times of the day whether these were male or female dominated activities based on the usage of appliances and the power demand of the appliances and therefore if one had a time of use tariff is it disproportionately potentially affecting households and individuals within that households who are the energy users who may not be the same as those who are paying the bills or have the agency to change the technologies that are using energy and very lastly which I'll just skip on to is a survey that was conducted in China for a student and she was looking more at responsibilities of energy using activities and the amount of time spent and so just very briefly the idea of asking a household first talking to one occupant and then another adult occupant usually the male and female household members sometimes the grandmothers or grandfathers living there about who is responsible for certain activities and then asking how much time they spent and it was helpful to be able to look at whether or not someone said they were responsible for something but spent very little time as compared to someone who said they were responsible for something and then spent quite a lot more time so very briefly in the last few moments Julia will talk a little bit about some of the workshops we held so returning to Sarah Bradshaw's paper which was as I said quite influential for us one of the things that she talks about is as I said the need to go beyond disaggregation of data by sex to produce genuinely gendered analysis and what we try to do in our workshops is to draw on Sarah's work to basically be energy experts trying to understand the gender issues and then to bring in gender experts to try to begin to see some of the energy issues so one of the things that we were particularly struck by is that what we have been doing last year is a gender analysis of disaggregation of data by sex but what we needed to do is to do a genuinely gender analysis which means bringing in gender experts into our research so we have two workshops the first was held in December last year which was the energy experts thinking about the gender issues as they relate to the energy issues that we're researching and the second was bringing in gender experts to think about some of the energy issues we're focusing on so we aim to develop research questions what are the gender issues related to UK energy transitions and what would a future research agenda look like so this is a summary of our discussions that we had at the first workshop which you are not expected to meet but as you can see the discussions were very wide ranging and touched on everything from what do we mean by gender what is the point of this research what would it mean in this context thinking about power and power relationships thinking about who we were talking about what types of stakeholders thinking about the process the research process we need to go through to do a gendered analysis thinking about things like social media and communication and then a number of topics that needed a gendered analysis the second one as I said was more from a gendered perspective and again the conversation was incredibly wide ranging and even more difficult to capture than the first workshop touched on issues related to gender and intersectionality so not just male female and social construction of those roles but also ethnicity income a whole range of other issues again who should be involved who is affected what mechanisms there are on decision making and this is one which we chose to highlight which was questions raised around household decision making and the types of research we need to be doing and as you can see a lot of those reflect the literature that we reviewed so finally what have we learnt from this 18 month two year project firstly that we're very grateful for the funding that's enabled us to build this research relationship and enabled us to be here today that we've learnt a lot about methods and collaboratively have identified these research gaps related to the literature it is that research on energy and gender is heavily skewed towards developing countries and that we in the global north have an awful lot to learn about research that is being done here research goes barely goes beyond segregation by sex and we need to do much more to produce gendered energy analysis although it's an emerging field much more needs to be done on the way in which energy transitions whether transitions to smart energy or to decentralise and how that will affect men and women and other types of intersectionalities and of course that we have a lot to learn from gender experts but we have had some we didn't always find it easy to bring gender experts to talk with us and then in terms of next steps well we very much hope to continue the relationship and to expand the network that we've developed continue to develop the research agenda and deepen some of the areas that we've been researching so thinking about societal framings and understandings of gender as they relate to energy disaggregation by sex is important so to continue to use the data sets we have but to complement that with qualitative and other research that enables us to do more gendered analysis and so much more we also want to publish and I think importantly taking what we've learned from this project and then applying it to all future projects that we do because gender is obviously critical to so much energy research and thank you thank you thank you very much y les quisiéramos presentar ahora algunos de los preliminares de estos nichos de investigación que ahí la confrontamos en el grupo entonces le vamos a pedir al maestro Oscar Sánchez que nos platique de estas formaciones de recursos humanos en temas de pobreza energética bueno pues buenas tardes como bien Hamilton ya dio algunas definiciones de pobreza energética yo solo voy a agregar que la que utilizamos nosotros en el grupo es una del programa de Naciones Unidas para el desarrollo que dice que la pobreza energética es la ausencia de alternativas suficientes para que sean servicios energéticos que sean adecuados confiables asequibles seguros y venimos ambientalmente para respaldar el desarrollo económico y sobre todo humano lo primero que hicimos en el instituto voy a hacer voy a con esto fue hacer un gran análisis cienciométrico en el web of science donde incluimos en la búsqueda las palabras energy poverty y tuvimos un resultado de 987 artículos de investigación científica el primer de ellos de 1983 donde definían la pobreza energética como la inhabilidad para tener una temperatura adecuada en el lugar este término de pobreza energética fue el poverty fue primero acudido en Inglaterra donde es más estudiado de hecho una cuarta parte de esos 987 artículos es de Inglaterra los demás son principalmente Estados Unidos España Australia y Escocia luego como lo que nos interesaba era medir el estado de pobreza energética en México buscamos agregamos a la búsqueda las palabras indicador o índice y tuvimos 136 artículos publicados desde el 2003 algo importante es que en México solo se han publicado 6 artículos de pobreza energética en toda la historia y solo 2 tienen como tema principal la pobreza energética los otros 4 la analizan de una forma adicional al estudio principal y nos encontramos con un estudio que se llama Machine Energy Poverty poco sino Back Matters de los Baumer y sus colegas y este índice que ellos manejan nos gustó mucho uno por su flexibilidad porque nos permite incorporar quitar agregar darle distintos pesos a variables que nosotros consideremos importantes y dos porque la información que teníamos en ese momento la podíamos evaluar utilizando este índice sin modificar nada lo que nos daba espacio para comparar con los resultados que él obtuvo para su evaluación este índice mide 5 dimensiones que es cocinar de alimentos iluminación servicios suministrados por electrodomésticos entretenimiento y educación y comunicación y para eso utilizar seis variables que es el tipo de combustible para cocinar si hay estufa o chimenea en la cocina el acceso a electricidad la tenencia de electrodomésticos la tenencia de electrodomésticos para educación entretenimiento y los medios de comunicación este índice mide tres cosas principalmente que es el porcentaje de personas que son pobres o que no tienen acceso a todos los servicios energéticos con si dados básicos mide también la intensidad es decir qué tan pobres son estas personas y tiene un indicador que es el índice multidimensional de pobreza energética o MEPI que combina estas dos instancias la incidencia y la intensidad y bueno sabemos que este método es muy general sabemos que es un tanto es semi-arbitrario por eso estamos definiendo qué son los servicios energéticos básicos pero lo hicimos así como una primera aproximación ya hay otras partes del grupo como Teare que está trabajando en darle más especificidad regionalmente al estudio y otra parte que está trabajando con comunidades para ver qué consideran ellas como una necesidad energética no solo lo que nosotros decimos sino también lo que ellos consideran aplicamos este método para seis países latinoamericanos además de México y vemos que definimos que una persona o una vivienda está en pobreza energética si no puede acceder a por lo menos uno de los seis servicios energéticos básicos que generalizamos vemos que la situación en América Latina es bastante precaria que va en Colombia el 29% de las personas no tienen acceso a todos los servicios básicos en Guatemala el 76% en Haití el 98% Honduras el 72% en México casi el 30% de la población no puede acceder a todos los servicios energéticos básicos en Perú el 65% y en República Dominicana el 32% hicimos otro análisis sobre pobreza energética extrema donde ya incluye por lo menos tres servicios que no se tengan acceso a la vivienda y bueno los resultados también son bastante bastante graves y bueno esta gráfica nos muestra los países latinoamericanos que evaluamos y su porcentaje de personas en pobreza energética y en pobreza energética extrema otra cosa que hicimos fue relacionar este índice de multidimensional de pobreza energética o MEPI con el índice de desarrollo humano de cada país evaluado viendo que no es una sorpresa para nadie que hay una correlación entre el acceso a la energía y la calidad de vida de las personas hay una relación un coeficiente de correlación ideal de 0.83 en esta gráfica mientras más arriba y a la izquierda te encuentres es mejor y mientras más abajo a la derecha te encuentres es peor para el país evaluado esto lo hicimos nosotros con los países que nosotros analizamos y luego los comparamos con los resultados que nos va a poner sus colegas tuvieron para unos países africanos que ellos analizaron y vemos como se ve un clúster de países que son los naranjas que son los africanos más a la derecha y abajo y los latinoamericanos excepto en de Egipto y en Marruecos que están del lado izquierdo y en la parte superior esta relación nos da un índice de correlación lineal de 0.71 y bueno hasta el momento esto es lo que tenemos en cuanto a pobreza energética de medida de una manera global en el país pues como Oscar ya dijo yo dije en Messi a regiones climáticas y bioclimáticas de México México tiene 11 regiones climáticas definidas que es Noroeste Huelvo de California Pacífico Central Norte Centro Noreste Huelvo de México Huelvo de México Huelvo de México Pacífico Sur Sur Huelvo de México y también cuenta con regiones geoclimáticas que se encuentran más de clima los que seco cálido seco cálido extremoso y son bien en el canal a las dimensiones del MEPI nosotros alegamos una más que es el confort térmico y esto es si las personas tienen acceso al aire acondicionado o a la calefacción también agregamos el principio de temperatura tomando en cuenta las temperaturas máxima, mínima y media de los municipios que consideran la NIC de toda la República entonces cuando un hogar tiene o un municipio su temperatura promedio es menor a 10 grados centígrados quiere decir que necesita calefacción o si su temperatura mínima también es menor a 10 grados centígrados pero si la temperatura promedio es mayor a 30 grados pues necesita el aire acondicionado así como la máxima modificamos los perros también de mi nombre de este lado se muestran los originales y aquí nosotros agregamos el confort térmico poniéndole acceso a la electricidad 0.4 si cocina con combustibles modernos 0.13 la contaminación 0.13 los domésticos 0.21 entretenimiento de dotación 0.07 telecomunicación 0.08 y confort térmico el mismo 0.14 estos valores fueron dados por expertos en demanda de la energía y modificamos los denos de forma proporcional solo agregamos la dimensión que quitamos ahí algunas décimas y en mi fin usando solo los valores de un bomber queda de esta forma podemos ver ahí que hay un pico aquí en el barco de México mientras más se acerquen a uno quiere decir que son pobres si se acercan a cero pues no son tan pobres aquí hay un claro ejemplo el noroeste nos dice que tienen muy pocos pobres pero esos pocos pobres son muy pobres se nos cuenta ya no está 0.5 aunque es un Bt pues como ya es la multiplicación pues está bajo en comparación con el cuerpo de México y ya usando el principio de temperatura podemos ver el gris y el amarillo no se usa en la temperatura pero el azul y el naranja sí en algunos casos por ejemplo en el norte el MEPI incrementa al usar la temperatura porque nos dice en efecto que las personas no tienen acceso al motor térmico y que lo necesitan porque tanto no lo encuentran la temperatura y en otras regiones por ejemplo en el Golfo de México que sí que sí tienen acceso pero que siguen siendo pobres y en las regiones bioclimáticas también podemos ver en la naranja y en la gris que son las de confort térmico usando temperatura y no usando temperatura en la parte donde usamos confort térmico con temperatura es muy similar a donde no usamos la temperatura solo hay una pequeña variación en Cali no sé que son lugares como Sonora donde supongo que hay algunas personas que no tienen acceso al confort pero pues son muy poquitas esta gráfica nos gusta más porque tiene que ver más con el screen está más asociado y pues la temperatura sí valía bastante ¿cuál es el propósito de una encuesta? en este caso sería recopilar información útil para poder hacer este tipo de estudios entonces armar tratar de encontrar esa información pues es como armar un pequeño rompecabezas de todo lo que hemos hablado ahorita o sea ¿cómo usamos la epidemiología? ¿cómo usamos la información que ya existe en el país? ¿cómo entendemos la pobreza energética? y entonces ¿cómo con todo eso tratamos de crear un instrumento que nos dé algo que ayude a hacer mejores estudios sobre pobreza sobre energía pobreza energética energía y género esa es la cuestión entonces lo primero que quería dejar aquí claro es bueno ¿qué datos tenemos en México? en México tenemos encuestas muy amplias hechas amplias entre la población lo sabe bien Oscar porque usó esa encuesta precisamente para calcular el índice MEPI y esa es la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares que se hace con una periodicidad de dos años y que tiene una enorme cantidad de indicadores relacionados con el hogar con los ingresos y con los gastos y ahí está el gasto en energía y está también una serie de detalles sobre los electrodomésticos que se usan ahí y sobre muchas otras variables entonces aquí el problema era ¿cómo primero saber cuál de esa información es útil para estos propósitos? ¿aparece algo de género? esa es la primera pregunta que nos decimos pues aparece poco porque lo que sabemos de esta encuesta en los hogares es que se define un jefe de familia y que este jefe de familia tiene un sexo entonces eso es muy claro más allá de eso no podemos llegar pero entonces la estrategia que tratamos de seguir para analizar esto bueno esa es una nube de palabras que describen los indicadores que están ahí dentro o sea podemos encontrar muchísimas cosas ahí dentro tantas que nos podemos marear lo primero que sucede cuando entras al ENIG son tantas variables que no sabes por dónde empezar pero para poner un poco de orden en todas estas variables tratamos de seguir parte de las ideas que vienen de la epidemiología energética ¿cómo analizamos los problemas? pues busquemos ciertas comunidades dentro de estos datos o sea ciertas definiciones que nos hablen del género y lo que pensamos es que la estructura familiar tendría que darnos información adicional sobre el género o sea entonces decidimos definir ciertas estructuras familiares que nos ayudaran a filtrar datos y entonces empezar a estudiar cómo qué sucede con el consumo energético en esas estructuras familiares entonces la primera estructura que nos se nos ocurrió pues es una familia donde hay una sola persona y sólo puede ser hombre o mujer porque está definida en el jefe de familia si es hombre o mujer y entonces tenemos una estructura familiar unipersonal que tiene definido un sexo después podremos irnos a una estructura de pareja con dos integrantes que puede ser este con un jefe de familia hombre o con un jefe de familia mujer ahí no podemos diferenciar si la pareja es hombre o hombre o mujer o mujer solamente podemos definir quién es el jefe el sexo del jefe y después irnos a estructuras ampliadas como por ejemplo hombres con niños o sea podrían ser padres solteros con niños hombres con pareja y niños mujeres con niños mujeres con pareja y niños y hombres viviendo solos con adultos mayores mujeres viviendo con adultos mayores y en cada uno de ellos hay de alguna manera una representación pues de género en esa estructura o sea aunque no sea totalmente clara pero la idea entonces fue tratar de atacar el problema desde ese contexto de estructuras familiares y tratar de ver los datos del ENIG que se podría sacar para hacerlo bueno esta es una de las estadísticas que sacamos sobre este tipo de estructuras podemos ver que el ENIG tiene más de 20 mil datos para familias con pareja y niños son los más abundantes quizás la estadística más incompleta podría ser en las estructuras familiares donde los mujeres y los niños son hombres solos mujeres solas pero de todas maneras hablamos de estadísticas que alcanzan el orden de miles entonces los conjuntos que podamos sacar pues de alguna manera tienen cierta representatividad estadística a nivel nacional es lo que esperamos más o menos ¿cómo atacamos el problema? el problema es que por un lado tenemos una variable que es el consumo el gasto en energía en esa encuesta y por el otro lado tenemos 200 variables diferentes 200 indicadores diferentes y decidir sin aplicar un criterio arbitrario sobre cuáles son de esas variables las que más importan pues no es sencillo entonces decidimos aplicar una estrategia bastante conocida estadística que mide la correlación entre estas variables aparte de la cantidad que conocemos como la covarianza esas dos variables la covarianza lo que nos permite es en un plano de esas en donde graficamos esas dos variables ver cómo se distribuyen los puntos cómo se relacionan si tuviéramos una relación de este estilo diríamos que las variables son independientes porque es una nombre aleatoria mientras que si tienen estas formas o estos que equivalen a valores sesgados pues tendríamos cierto nivel de correlación entonces la medida de la matriz de correlación que aquí no se alcanza a ver los valores pero cuyos valores lo que nos importan son los valores fuera de la diagonal que es el mismo valor aquí y aquí esos dos son los que nos van a indicar qué tan correlacionadas están las dos variables y se puede hacer de manera sistemática para todas automáticamente 200 variables no importa si las variables son continuas o si son discretas ¿sí? se puede entender de la misma manera entonces podemos aplicar un criterio general para elegir esas variables aún pueden ser binarias respuestas binarias como esta sí o no o menos 1 y 1 o 0 y 1 o sea también puede tener esa estructura y decirnos si tiene alguna relación con general entonces decidimos aplicarlas para un conjunto grande de variables más de 200 variables y empezar a cortar entonces tomamos el gasto en electricidad con todas esas dos y otras variables y resulta que se puede hacer una gráfica con una covalencia acumulada y hacer un corte en algún punto y decir estas son las más importantes estas de acá ya no pesan en la covalencia acumulada y estadísticamente representan menos y entonces tienes un conjunto de variables que influyen sobre el gasto en energía esa es la metodología para establecer esas relaciones pero después de eso nos dimos cuenta que lo que queda de ese análisis es una relación entre una estructura familiar porque se hace para cada estructura familiar y un conjunto de variables o sea porque cada estructura familiar va a quedar relacionada con diferentes diferentes variables y entonces se puede construir una especie de red medio compleja entre estructuras familiares que son los puntos rojos y variables de la encuesta de la NIL que son los puntos azules y si podemos construir una red aquellos que hacen análisis de redes y teorías de redes saben que se pueden organizar que se pueden clasificar y entonces se pueden construir comunidades de variables y eso quiere decir que podemos encontrar las estructuras familiares que tienen variables comunes y eso nos puede hablar de cómo esas estructuras esas estructuras familiares se organizan alrededor de esa variable que fue el gasto de energía eso es lo interesante y esto nos puede llevar a comunidades como esta donde lo que empezamos a observar es que se podría nos podría dar información sobre las cosas que son comunes entre dos estructuras familiares y las cosas que son diferentes lo que sucede de manera diferente entre esas estructuras familiares entonces son cosas comunes y cosas diferentes eso nos puede llevar a ser a construir como preguntas o hipótesis sobre cómo se organizan estas dos por ejemplo mujeres solas y hombres solas qué tienen en común que los hace parecidos y qué tienen de diferentes esas cosas comunes son lo que hacen lo que podrían estar haciendo dos estructuras y las similares podrían ser diferencias de género por ejemplo si la estructura involucra mujeres con niños por ejemplo aquí hombres solos qué tienen en común un hombre solo como una estructura de mujeres con niños y qué tienen un puesto entonces de ahí podemos como construir hipótesis ¿no? y y lo interesante es que cada quien que lo vea puede construir una hipótesis diferente o sea esa es parte del problema hay subjetividad en esa construcción y ahí es donde tiene que intervenir el conocimiento de quienes sepan más de las relaciones género y energía para que nos indiquen o nos ayuden qué tiene sentido de este tipo de enunciados por ejemplo hombres solos y hombres con niños tienen hábitos de consumo energético similares bueno es una frase muy genérica pero se podrían construir frases más complejas atendiendo al detalle de las variables que están apareciendo ahí las variables que aparecen muchas de ellas son por ejemplo los propios electrodomésticos que es lo que se observaba en la definición de pobreza energética como una de las variables relevantes entonces eso puede generar entonces la idea fue que esto fue generando un método que podría dar hipótesis para diferentes estructuras familiares y que podría eventualmente construir ahora nuevas preguntas que pudieran responder esas preguntas o esas hipótesis este análisis lo pudimos hacer entonces para la encuesta de 2016 pero en el camino nos apareció también la de 2018 o sea hace poquito tiene unos cuantos meses que se liberó y entonces también pudimos hacerlo en la encuesta de 2018 eso fue interesante entonces ya podríamos hacer comparaciones en el tiempo bueno eso está en proceso porque es demasiado reciente la aparición de esta encuesta pero puede ser entonces digamos lo interesante del método hasta aquí es que integra integra conceptos de la parte de epidemiología de la parte de pobreza e integra las cuestiones de género a través de esas estructuras que definimos que todavía bueno habrá que interpretar pero ahí está y de ahí nos lanzamos a construir preguntas a partir de las ideas que se han discutido en diferentes foros con diferentes especialistas sobre estas comunidades y estas redes y entonces diseñamos una encuesta que tiene varias secciones primero la de datos generales bueno eso es totalmente obligatorio para saber algo sobre quien contesta este luego una sección donde se define las características de la vivienda parte de la idea sabemos que la encuesta nacional tiene mucha información entonces tampoco nos hacía sentido volver a preguntar lo que la ENIG pregunta sino tratar de concentrarnos en las diferencias eso es más bien lo que le agregaríamos a la ENIG para ayudar a saber más sobre las cuestiones de género entonces estas de las características de la vivienda es quizás para enchufar con la ENIG algunas de esas variables pero no porque no se hayan preguntado o sea no son no creo que sea digamos podrían ser parte de las encuestas grandes luego la sección 3 habla de las de los residentes de esa vivienda y de sus características sociodemográficas ahí es donde empezamos o tratamos de aportar algunas cosas nuevas y la primera pues es una matriz para definir las estructuras familiares ¿si? que fuera desde desde el género mujer hombre u otro o sea no tanto usar el concepto de jefe de familia sino la distribución más precisa de edades y de géneros para encontrar una estructura familiar por ejemplo agregar preguntas como esta ¿en qué porcentaje contribuye al ingreso cada una de estas? o sea la encuesta de gastos no desagrega por ejemplo este tipo de cosas por género o por edad y eso podría ayudar a contestar las preguntas que van saliendo de los análisis que estamos haciendo introdujimos el concepto de administrador o administradora y el concepto de proveedor y proveedora aunque todavía está en debate ese punto y es y es algo que seguramente se tiene que revisar porque quizás no sea la mejor manera de preguntar ese tipo de cosas habrá que buscar maneras alternativas pero este por el momento empezó siendo estos dos conceptos y finalmente bueno no finalmente se agregó hay una sección de acceso a alimentos también y hay una sección de adquisición y uso de equipamiento en el hogar esta es la liga con los conceptos de pobreza por ejemplo que todavía está por conectarse las redes que presentamos se pueden conectar con el INSEMEPI de hecho hemos hecho algunos ensayos para hacerlo pero es algo no concluido es de otra matriz quien decide sobre el uso de los siguientes equipos o sea para tener algo de información sobre quien toma decisiones sobre los diferentes electrodomésticos y cuánto tiempo se usa la frecuencia también y eso nos podría dar resultados como esto en las estructuras familiares podría darnos información visual sobre cómo son las estructuras familiares en determinadas poblaciones y entonces nos podría inducir ahora a definir de manera diferente las estructuras familiares hicimos esta encuesta y la aplicamos a algunas poblaciones dentro del instituto y saben cosas bueno que todavía no nos dan digamos información estadísticamente representativa etcétera pero que nos permiten ver que la gente conteste y que empiece a dar información bueno esta pregunta que se hace por ahí utilizan otra fuente para obtener energía está dando resultados hay gente que utiliza paneles solares en esta vivienda que combustible usa para cocinar la destrucción de combustible se puede ir descubriendo los combustibles para cocinar este sería las distribuciones de los que viven en los hogares ya en nuestras poblaciones piloto más que nada el pilotaje era para ver si las preguntas eran razonables y se entendían cómo respondía la gente a las preguntas y la idea es retroalimentar ahora la encuesta y volverla a construir para aplicarla a una población más amplia en el municipio que estamos estimando sea urbana y que podremos ver si da resultados con cierta significación ya estadística y teniendo por ejemplo salen algunos otros resultados como son los administradores usando ese concepto de administradores pues los administradores caen en las edades adultas con estas distribuciones en nuestras poblaciones y hay algunos resultados un poco más complejos como este que son los electrodomésticos que estos habrán que empezarlos a interpretar que nos hablan de cómo se distribuyen por ejemplo quién decide las decisiones si son los infantes los adolescentes y cómo lo hacen para cada uno de los electrodomésticos estas gráficas pueden dar información relevante habrá que empezar a interpretarlas y entenderlas así este es otro este está disgregado por mujer por hombre incluso por otro pero no salió en las poblaciones todavía nada y bueno la idea entonces en esta encuesta fue tomar toda una síntesis de todo el conocimiento que hemos tratado de ir para generar ahora un instrumento que nos ayude a tener más información y a generar empezar a generar una base de datos con información orientada al género como ahora sí pues gracias hasta ahí dejamos gracias Miguel pues ahora sí entramos en la etapa más sabrosa donde queremos ver sus opiniones sobre qué más ponerle qué le quitamos si esto sirve o si mejor hacemos otra cosa que es justo la relevancia de lo que les hemos ido comentando por favor esta sesión es tuya bueno veo que tú te habías hola soy Ramón Alejandra sí ahí está Alejandra seguramente lo que pasa es que hizo mute ah ok este denme hola aquí estoy escuchándolos gracias a ver son tres temas que yo quisiera comentar y yo no quisiera entrar en la parte metodológica no creo que sea no bueno me tardaría años en discutir ustedes sobre la metodología pero yo lo que quisiera es decirle por dónde vamos en la parte de Comisión Federal Electricidad en lo que es el tema de género el tema de pobreza energética y por último una sugerencia y que yo quisiera hacerles sobre el trabajo que vayan a hacer entre mis un poquito es un poco de propaganda porque en Comisión Federal Electricidad hace un mes tenemos un área especializada en género todos los proyectos que vamos a desarrollar están vinculados con género y es parte de las cosas que son importantes para que nosotros podamos avanzar y entender que lo que estamos haciendo socialmente con los proyectos de energía renovadora por cierto ellos vienen de una parte de CFE que son apoyo a Mialia en los estudios que estamos desarrollando y Mialia lo que hace es conjuntar toda esa experiencia para poder ver las cosas en la parte de género estamos trabajando tener también un grupo ya de energías renovables que está viendo la parte de género y de hecho vamos a tener un primer taller en unos días que los vamos a invitar que es un taller con la embajada de Nueva Zelanda en el cual es muy interesante porque Nueva Zelanda tiene una aproximación a la parte social muy interesante porque tiene un grupo digamos nativo muy pesado y muy 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 activo y que además tiene la parte de energía renovable en el sentido de geotermio y por eso queremos aprovechar esa experiencia y les vamos a mandar la invitación para que ustedes vayan en ese sentido no lo tenemos claro a la parte de género a lo que quisimos entrar y analizarlo tenemos dificultades para entender como no me imagino pero un montón de las cosas salirnos del esquema de cómo hacerlo creo que hemos encontrado una manera de cómo aproximarlo y es tratando de evitar el tema en sí como tal y más bien irnos por la parte de pobreza energética pero les puedo decir que nuestra aproximación es muy diferente de lo que están ustedes haciendo y yo les pediría que la autoconsideraran como parte de lo que estamos haciendo porque después de un año de estar analizando qué queremos hacer con las comunidades y con pobreza energética no es este camino que estamos haciendo entiendo cómo es la aproximación nosotros lo analizamos y estamos bien de conocerlo pero a lo largo que nosotros quisimos empezamos a hacer encuestas y nos empezamos a dar cuenta que todos esos puntitos que diste son problemas que tenemos que resolver energéticamente y vamos a terminar con listas enormes de digamos de problemas que luego tenemos que tener metodologías clúster análisis o todo lo que ustedes se pueden hacer para ver qué es lo que hay detrás del texto nuestra aproximación es diferente nuestra aproximación es identificar potencialidades en las comunidades o sea una comunidad debe tener potencialmente social y ambientalmente y económicamente una oportunidad y lo que queremos es identificarlas para potenciarlas vamos a decir zongólica ¿cómo se ha nacido zongólica? sí es una zona muy pobre es una zona de las más pobres cuando nos aproximamos vimos que era un mundo de problemas que no hay energía hay pobreza energética hay energía y trabajando nos dimos cuenta que una de las cosas con el tiempo que se ha perdido es que el ingreso proteico de la población y que hacen las mujeres es moler chícharos la harina de chícharo es la fuente principal que se tiene en zongólica lo hacen las mujeres y tienen manera de potenciar eso para poder tener un ingreso para eso necesitan energía la energía es un algo que se requiere para solucionar un problema que es un problema estructural o un problema es lo que queremos hacer queremos entrar a las comunidades identificar cuál es el potencial de cada comunidad y ahí tendremos que ser muy es donde yo veo que ustedes pueden participar es cómo poner los límites a las comunidades cómo poder establecer cuál es el núcleo con el que tenemos que trabajar para identificar esa potencialidad y luego poder armar todo esto incluyendo haciendo encuestas que no serían en español desde luego tener que ser en Náhuatl para poder alinear esas cosas entonces eso es lo que estamos tratando de hacer estamos trabajando precisamente con ASIT para que las demandas que estamos poniendo de lo que queremos hacer para los fondos vayan este tipo de cosas en primer en primer líquido la parte de pobreza energética la solución y pobreza yo me saldría porque es como tú lo dijiste hay varias definiciones de pobreza creo que esas cosas son están ya discutidas de alguna manera para tratar de comunicarnos de alguna manera pero lo importante aquí es que sepamos si llegamos a una comunidad cómo identificamos ese potencial cómo identificamos que lo que pueden hacer las mujeres ejemplo tenemos varios proyectos que se ha hecho hemos puesto paneles de una manera poco eficiente porque los 3, 4 años o los 5 años se terminan metiendo los paneles porque se vinieron para abajo porque no había nadie para que le dieran la atención y se mandaban a gente de Barefoot College creo que se llama en la India a las mujeres para que se capacitaran y están ahí y no tienen chamba porque no están las cosas no están resuelta nosotros estamos por ese lado que tenemos que trabajar capacitar a las mujeres para que puedan arreglar los paneles solares que puedan tomar decisiones al respecto queremos entrar mucho solucionando problemas no a través de la tecnología y esta es la primera vez les confieso que después de estar durante un año platicando con los diferentes grupos que han hecho investigación que hasta ahorita están enfocando por la parte de la tecnología ahora no lo estamos diciendo así las tecnologías son las combinaciones de tecnología para resolver problemas específicos entonces en ese lo que vamos a nuestras convocatorias van a ser así no son convocatorias porque convocatorias las nuestras demandas de que es lo que queremos yo les pediría que lo revisaran con cuidado y que pensaran si realmente esa es la aproximación que queremos hacer a lo que estamos tratando como identificamos esas potencialidades es un reto enorme como delimitamos a una población por ejemplo no estamos centrados ni siquiera por comunidades en algunos lugares que tenemos tanto las escuelas porque ahí es donde vemos que podemos trabajar mejor y donde las mujeres pueden trabajar y pueden potenciar lo que estén haciendo es a través de las escuelas escuelas que no tienen escuelas rurales las estadísticas que están ahí son relativas pero de las 174 mil escuelas 174 mil escuelas rurales que hay 38 mil o sea ¿cómo vamos a cubrir todo eso? no lo vamos a hacer como CFE ni perdóname que lo diga de esta manera ni a través de estos tenemos que buscar otra manera de cubrir pero estas cosas son y luego yo lo he comentado muchas veces como CFE no hemos cumplido bien nuestra tarea expresando lo que necesitamos y por eso aprovecho si ustedes tienen más clave hacia donde queremos seguir en porción para la electricidad con estas cosas de género y pobreza energética creo que puedan ajustar sus herramientas para que logremos cosas concretas yo quisiera el último punto que es y estoy abriendo para el último punto es a ver ¿por qué temisco? ya sé que están ahí ¿por qué no agarramos las barrancas de Guadalajara y juntamos y vemos qué es lo que pasa con las mujeres en las barrancas? algo específico está ligado a un recurso que queremos recuperar que hemos durante años hemos tratado de ver cómo le instalamos y aquí se puede abrir una oportunidad no lo sé la aproximación que estamos haciendo también en las barrancas y perdón el que diga extremadamente académica no 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 estoy de acuerdo bueno pues yo sí yo sí yo creo que estamos haciendo una manera en la cual podríamos tener una oportunidad ahí para vincular lo que es un recurso a una necesidad ver qué es lo que es las mujeres que viven alrededor de las barrancas es un mundo muy grande pero podríamos afinarlo así para que no tenga tanta nube tan dispersa y podamos enfocarlo así es una propuesta no quiero que no digo que sea que tenga que ser así pero si me ocurre vincularlo a algo que estamos haciendo en Cuernavaca como queremos esos son mis comentarios y este yo no sé Alejandra si tú quisieras recomendar algo más de lo que estoy diciendo ¿los escuchan? sí 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 los escucho pero honestamente como me quedó un poco tarde preferiría mantenerme como escucha ok gracias Alejandra de hecho y gracias porque creo que es justo la intención era eso ver la relevancia cómo hacemos esto y se va a llevar porque al final pues esta vinculación no sirve para entrar como aproximación formal con el tema y por eso lo esperamos escuchar a ustedes y justo en un ratito cuando acabemos porque nos gustaría también escuchar no sé si hay más opiniones para platicarles en dónde está derivando esta inclusión a los nuevos proyectos que estamos haciendo que creo que justo es el momento para hacer esos ajustes en este otro contexto entonces pero muchas gracias sí a nada corta corta te veo lo de corta la tarde echamos una no sé Nancy ¿no? ¿por otro minuto? ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿no? si yo quería hacer un comentario porque las barrancas de Cuernavaca tienen por menos 25 años de participación conjunta entonces la semana pasada acaba de recibirse un doctorante que terminó después de creo que siete años su tesis no porque no hubiera pido la tesis sino cuando estaba metido en la organización social entonces hay una enorme cantidad de datos que tenemos que podemos apoyarlos directamente con grupos organizados que están trabajando en biodigestores en etcétera etcétera o sea hay todo de discusión con los tres después conmigo pues a lo mejor la encuesta tendría que ser se me ocurre una consecuencia de un análisis que hagan ustedes de todos que se está haciendo este a ver el tema es vincular una necesidad concreta ese me atrevo a ponerlo aunque en Morelos estamos trabajando mucho para poder trabajar con el principio y determinar este cuanta energía renovable puede generar Morelos cuanto puede generar Temisco cuanto puede generar Cuernavaca para obtener una solución al problema que se tiene entonces ese era el y lo quise tomar porque es algo que no se es familiar a todos quienes viven en Cuernavaca todos los los todos tú vienes de Santa Marta de Santa Marta o sea la universidad está ahí en Santa Marta a esta universidad también la foca de Tareo los Andres estudiando en Tareo los Andres que bueno este pero si hay preguntas o que quieren comentar o cosas a lo mejor sobre lo de Cuernavaca yo sí quisiera aprovechar y si hay un vínculo para hacerlo en Cuernavaca lo hacemos en Cuernavaca o sea si a lo mejor el avance que ustedes quieran nos permite abrir una puerta a hacer una encuesta segura en Cuernavaca lo hacemos porque todo el tema es el asunto de la seguridad o sea la consultora está lista para aplicar la encuesta en donde prácticamente digamos en Morelos ya está listo para Temisco pero pueden modificar el plan para Cuernavaca sin ningún problema el chiste nada más sería igual ponerlos de acuerdo para ver con quién hacemos los permisos necesarios para que entre la consultora mira lo que está en las encuestas también ustedes conocen el centro de proyectos ya nos presentamos vamos a ir a originar o sea justo sabemos que ellos son los centros podemos platicar de lo que estamos haciendo para que ustedes vean cómo podemos encajar ahorita el trabajo es con el municipio lo que estamos haciendo es donde hay un potencial de energía renovable en el estado de Morelos también sobre todo en en Cuernavaca donde hay un potencial mucho más mayor pero insisto lo que me ha costado trabajo es oye vamos a hacer esto y qué hacemos con las barracas o sea cómo metemos en en este esquema al recurso que está abusado está mal manejado del cual estamos no estamos aprovechando y que deberían buscarle cómo vincularlo y es un reto no está resuelto para dar cabida como un montón de iniciativas que se han hecho en muchos años y que están ahí pero falta algo para que se concreta entonces si después de platicar esto podemos ustedes metodológicamente viendo que debería crecer ustedes tienen alguna propuesta la vamos a escuchar mucho a mí me gustaría decir algo creo que estoy de acuerdo con el doctor en que hay que identificar necesidades y potencializar las oportunidades en las comunidades solo que nuestro enfoque es hacia pobreza energética en viviendas y ustedes lo que buscan creo que muy acertadamente es pobreza energética en comunidades o espacios públicos como escuelas hospitales no sé otras cosas pero creo que ahí es la confusión y ahí es la la diferencia entre los enfoques nosotros nos enfocamos en la pobreza energética en viviendas y si hay una comunidad en pobreza energética va a haber viviendas en pobreza energética entonces creo que es muy acertado este enfoque que usted dice para atacar las comunidades en pobreza energética y luego poder atacar casos más específicos como las viviendas pero creo que es la confusión que nosotros nos enfocamos en viviendas y usted más en comunidades o espacios públicos bueno gracias por tu comentario porque efectivamente pero a ver creo que ahí es donde yo estoy tratando de comentar como se ve no hemos sido suficientemente claros que es lo que necesitamos entonces lo de vivienda por ejemplo yo lo veo de una manera muy importante en Mexical en zonas extremas ese es el tema el tema es cómo le hacemos y cómo le hacemos para que la gente construya diferente sus casas cómo le hacemos para que baje el consumo de energía que es un tema no de producir más energía sino de ahorrar energía muchas veces es un tema para ustedes que realmente es más familiar pero yo lo que les ofrezco es por las líneas que estamos haciendo para que ustedes puedan ajustarlas y habrá investigación que la veamos no es que la veamos mal sino que no la veamos como lo que necesitamos en un momento dado pero el enfoque por ejemplo que están haciendo tipo de clima en el fondo esa es una de las cosas prioritas más importantes que tenemos que es una cosa que va con planeación que no tenemos es cómo regionalizar el país desde el punto de vista eléctrico o sea no desde el punto de vista está ligado pero las decisiones que tenemos que tomar en cerca tienen que ver mucho con el nodo cómo está organizado el sistema energético y tiene que ver con una manera de repartir el espacio para tomar decisiones y no lo tenemos no lo tenemos en el país entonces esto que están haciendo ustedes del clima va mucho más profundo porque en el fondo es algo que nosotros quisieramos pedir a la academia que nos ayudara a decirnos cómo debemos regionalizar el país tener una red como tiene ese fe que es una gran ventaja que es una ventaja que además hemos logrado con grandes inversiones durante los últimos 82 años de trabajar a mí me admira que tengamos el mismo nivel de Colombia a menos porque no se han considerado los llanos los llanos seguramente no es así los llanos orientales pero bueno eso no lo tenemos no lo tenemos todavía ajustado y bien aterrizado pero donde sí no es lo mismo trabajar en la exombólica que en Mexicali y yo sí separaría las cosas para Mexicali queremos y necesitamos entrar lo que están haciendo ustedes de una manera mucho más diferenciada en la parte viviente como por ejemplo cambiar y yo ya se lo dije al presidente municipal de La Paz es muy sencillo cambia tu reglamento de construcción o sea y tienes que poner paneles que todos los viviendas tienen que tener paneles o tienen que tener una evaluación de cómo hacerlo o sea hay cosas que nos hacen falta que sí pueden derivarse de este tipo entonces seleccionar esas comunidades no todo el país sino en qué comunidades tenemos que trabajar esa es la parte complicada cómo seleccionar dónde trabajar para que haya una influencia suficiente para resolver yo creo que otro otro acercamiento hacia las comunidades es un tema crucial ahorita en un momento es el tema del abasto de agua potable o sea cómo pudiéramos utilizar energía renovable sobre todo solar para poder bombear en el día la mayor parte porque ahorita todos los sistemas de agua potable son como 780 están privados con la sede en corteo pues claro hay o sea cómo micrónicamente pudiéramos ahí trabajar intensamente para poder aunque no sea el tema de la gente no iba a contestar hoy en la mañana tuvimos una reunión con la banca de desarrollo y lo que estamos haciendo es como país hay dos cosas que no hemos resuelto o hemos intentado resolverla y no le hemos atinado uno es el agua el tratamiento del agua o sea de los tratamientos como ustedes saben de los más de 900 tratamientos de agua que tenemos en el país no funcionan muchas casi todas porque uno dice 50 es 70 pues no funciona ¿por qué? porque como el caso de muchos municipios se hizo la inversión y luego no va a pagarle la luz al CFE y CFE les corta o a la hora de pagarle al CFE dice no tengo que pagarle al empleado porque le toca ya el fin de año y no hay recursos pago al empleado y que CFE y cuando se ve una planta de tratamiento para abajo echar a andar el cariño segundo tema lo recibe la basura durante 40 años como país hemos intentado seleccionar la basura poner en botes de colores diseñar botes de diferente manera esa ha sido nuestra producción darle chance a la gente que recicle darle gente tener nuestro rehusar reciclar y todo eso no ha funcionado ¿qué estamos haciendo en CFE? es nosotros necesitamos generar energía y un combustible son los residuos entre más residuos hay pues más energía podemos hacer y así lo estamos tratando de hacer ¿qué estamos haciendo en Puerto Rico? en la esperanza es decirle al municipio a ver entonces el tratamiento no está funcionando la basura que tienes es un problema de cómo están las calles es un problema serio no está funcionando con esos elementos tú puedes generar energía tú puedes generar energía inginerando o perdón termo valorizando para que sea un tema menos menos que hace que la gente lo vea las cosas los paquetes energéticos que estamos haciendo tienen que estar vinculados a resolver el problema de tratamiento de agua de bombeo de agua de luminarias y de residuos no pueden estar desvinculados unos con otros porque si no ustedes cambian las cosas de un lado a otro sin resolver esos paquetes lo que les decíamos a la banca a ver yo necesito como CFE decirle a Cuernavaca este es el paquete energético que necesitamos resolver cuáles son las fuentes de financiamiento a quien le podemos comentar que quiere invertir tienen que ser de preferencia inversionistas locales que estén vinculados que tengan el cariño por el terruño que quieran resolver las cosas y no se vayan nada más por el negocio eso estamos creer en el centro pero efectivamente se trata de entrar a resolver con energía problemas que no hemos podido resolver de una manera tradicional a nivel nacional ¿cómo se suben ustedes en esto? ¿cómo se suben en esto? perfecto perfecto que bueno que bueno entonces ahí está pero ajá sí pero no tiene nada que ver ni con Cuernavaca ni con también yo trabajo en el Istmo de Tehuantepec en la mañana hablamos mucho de la leña de mucho uso de la leña por parte de las mujeres como combustible esta propuesta de pobreza energética prácticamente dice que entre menos leña usen menos pobres son sin embargo el uso de leña está asociado con muchas tradiciones culinarias de mucha importancia en este país por ejemplo los totopos y memelas del Istmo de Tehuantepec no sé si los han probado son únicos no son los cuadritos fritos son otros productos entonces lo que pasa es que esos se hacen en un horno que tiene brazas abajo y las mujeres meten las manos al horno y ahí pegan en las paredes las masas de maíz que además también es un maíz único en el mundo es una de las razas más puras de maíz en el mundo que es el zapalote chico entonces tienes una tradición culinaria única en el país y una raza de maíz única en el mundo y las mujeres están poniendo su cuerpo de por medio para hacer estos totopos que a los tecos así se autodenominan les encantan entonces de veras nos estamos en un rompedero de cabeza de cómo mantenemos esas tradiciones culinarias pero también la tortilla hecha a mano no tienen que ser los totopos mediante otro uso de tecnologías que no impliquen tanto sacrificio para las mujeres entonces ahí hay una necesidad súper detectada porque además los hornos en el terremoto reciente se desaparecieron hubo mucho clientelismo para que las mujeres tuvieran otra vez sus hornos y hay mucho interés en que los totopos sigan existiendo pero en otras condiciones de producción entonces ahí tienen una necesidad que yo con muchísimo gusto les invito a conocerla pero si es a nivel de los hogares entonces por eso ni siquiera sé si la discusión es pertinente además casi casi jalar agua para mi molino pero es más que pertinente eso es lo que estamos como CFE nosotros no podemos llegar a eso nosotros nos generamos energía pero no se trata de generar energía por generar energía que es lo que se hacía antes se trata de resolver problemas como CFE necesitamos grupos que estén vinculados socialmente con la gente y a los problemas y que nosotros podamos sumar para resolver esas cosas pero tiene que ser a través de gente como ustedes pero además yo lo que pediría es que la academia estuviera transmitiendo lo que estamos haciendo y no medir de esta manera por ejemplo medir es cantidad de horas que las mujeres tienen libres para estar con sus hijos cantidad de horas en que no estén transportando agua no lo de las totóperas lo tenemos perfectamente documentado cuando guste nos sentamos a platicar no pues eso es el tipo de cosas que nos interesa porque ese es el potencial o sea si después de ahí podemos con los totóperas y la reproducción es el tipo de cosas que estamos buscando cómo potenciar esas cosas y si a lo mejor la leña tiene que seguir siendo para lo mejor que encontramos la manera que sea más eficiente la producción y menos riesgosa pero si ya no nos toca como se quede pero si podemos tener ahí y ver y analizar la cantidad ese tipo de cosas que buscan bueno pues muchísimas gracias pues ahora si vamos a platicar justo a favor echando esta discusión y ver cómo orientamos la última media hora que va destinada al trabajo futuro que surge de este esfuerzo del proyecto y para eso solo recuerdo a qué nos convocó el fondo de hospitalidad hace dos años en México ¿sabes de qué se trataba? justo era este sistema raro de planeación y gestión y gestión y gestión de la ciencia energética en el que a continuación está iniciando con mucha competencia en todos los proyectos ¿no? y nosotros nos leímos todas estas opciones que daba con investigación y aplicamos para esta última que era aplicaciones de tecnología para antes de demanda y mejoras de la ciencia energética y es el proyecto que diseñamos hace dos años que nos vinculamos con UCI y tenía estos objetivos específicos y aquí voy a resaltar solo dos muy rápidamente el primero era abordar el tema de género en el acceso y uso de energía y la pobreza energética en futuras investigaciones o sea parte de este fondo es hacer los enlaces para abrir brechas y encontrar nuevas formas de hacer las cosas y la otra aquí la pongo también hacer documentos en los que se integran los resultados que tenemos el proyecto tenía la intención de socializar los resultados justo para generar los espacios de discusión y encontrar cómo sí podemos ser trabajar en vinculación para hacer cosas efectivas y aquí va el primer resultado que no habíamos mencionado porque desde la tarde pasada tenemos el portal del observatorio de pobreza energética en México en colaboración esto es gracias al portal del observatorio de pobreza energética en Europa Europa nos acercó a su desarrollo vimos lo que podíamos armar nosotros y el instituto el instituto invirtió gracias a mi soy en tener el portal nos salíamos con el proyecto de pobreza y de biología entonces tenemos ahí cómo empezar a visibilizar el tema y juntar grupos de colaboración justo para no estar cada quien inventando el nivel entonces ya estamos los que hacemos pobreza energética en México colaborando aquí está y el primer ejemplo es un estadio del extranjero que estamos colaborando con el Roberto García Ochoa que tiene 10 o 12 años en el tema y nosotros que tenemos 3 años lo estamos tratando de sumar para multiplicar además de este portal tenemos este proyecto y aquí algo que queremos agradecer tanto la doctora Javier que no puede estar presente como yo Javier institutional link o sea se hacen las ligas ahora que sigue y aquí por eso quisimos resaltar no solo porque me gusta mucho mi nombre y el de Javier sino aquí también los líderes del proyecto anterior que era el doctor Miguel Noble y el doctor Ian Hamilton al trabajar juntos vimos que teníamos que trabajar en un proyecto sobre pobreza energética con otras formas de hacer las cosas justo porque la parte cuantitativa numérica no nos estaba dando una beta de aplicación no quiere decir que no sea nada más otra forma de hacer las cosas y esto lo hicimos en colaboración con la doctora Thompson que es la project manager del Observatorio de la Provencia Energética Europea entonces esta vinculación nos ayudó a ver otras formas de vivir la pobreza energética que efectivamente se define como en doméstica o sea la pobreza energética como concepto internacionalmente fenograr y a partir de eso son otras definiciones y aquí la parte digamos donde nos quisimos poner un acento es abrimos la red de colaboración entonces mantuvimos a los colaboradores sigue siendo yo si es parte del equipo pero se dio el liderazgo a dignidad porque son aquí de de centro forma científica social en este enfoque de capacidades y en el día de la UNAM tenemos el Poder Nacional de la Energía y el doctor Miguel Noble se dio el liderazgo del proyecto a el grupo de mandación de energía en particular conmigo porque lo que queremos es tener soluciones comunitarias innovadoras y eso sí la solución está en la comunidad aunque el problema es doméstico pero mediante el enfoque de capacidades y este enfoque de capacidades surge empieza con a Martí Acer ahora Marta es quien lleva al alto liderazgo desde hace varios años y es como puedes trabajar género y no solo esa desigualdad sino todas las desigualdades y vulnerabilidades viendo justo el enfoque de capacidades entonces por eso estoy feliz con sus comentarios porque es justo hacia donde vimos la lógica nos llevó a buscar el punto está allá afuera no es un punto es un veamos afuera entonces YouTube Home lleva este proyecto y este justo se puede aliviar la pobreza energética basado en el enfoque de capacidades mediante este enfoque a los ingleses les encantan los acrónimos por eso se llama capas pero tranquilo nosotros casi no le decimos que al tanto el objetivo es este queremos validar una metodología eso es lo que queremos hacer mediante dos estudios de casos ¿por qué dos? porque el recurso es limitado y aquí es queremos identificar comprender y reducir la pobreza energética ahí es en comer rural este es solo para comer rural y mediante un enfoque doble y aquí en algún momento se va a enlazar el doctor Omar Macera y el que está enlazado es Víctor Berrueta que está en su grupo de trabajo y aquí la vía de intervención y la razón por la que decimos las comunidades es porque hay una cooperativa energética que conozcamos en la localidad o una ONG que trabaje efectivamente temas de energía en la comunidad porque no nos va a dar tiempo a mi medio para hacer un trabajo de intervención efectiva no habría manera lo que queremos es que si ya tienen redes en la comunidad trabajar con ellos y aquí lo que hacemos aquí están los objetivos de investigación le agradezco a Alberto porque me los dejó muy bonitos pero finalmente el tema es identificar y caracterizar esa celeridad energética en algunos temas y aquí es donde viene vamos a aprovechar estos hayas o este desarrollo del famoso MEPI que es un poco numérico y un poco occidentalizado en el tema de que parece que no habla de las estufas sino que dice pues si es con leña está mal aquí la vuelta que le dimos es que justo el trabajo de FIARE está en que las comunidades definan sus variables energéticas pero sin decir variable energética sino que no es un enfoque de gestión participativa con el enfoque de capacidades trabajar con la comunidad y decir qué es bienestar qué servicios culturales cómo vive a partir de ahí qué servicios energéticos necesitan y del servicio energético entonces ahora sí qué necesidad energética tenemos que suplir pero partir primero del contexto cultural para evitar caer en trampas de si una comunidad en la que no hay agua le imponemos que quiere lavar solo que plancharla para sentirse dignos porque pues no era un tema la dignidad en el caso del planchado pero cuando uno interviene verticalmente pues así aparecen las cosas o no es en leña sino más bien al revés y por eso sabemos que en el IES no somos suficientes y nos estamos enlazando con otros institutos que ya trabajan temas comunitarios en este caso en particular parte del equipo de trabajo aquí están los entregables que finalmente son informes y tener ya esto que está trabajando es muy definido pero ahora sí modificado y con ejemplos concretos de cómo el enfoque de capacidades nos dice qué variables son por comunidad qué ponderación tienen las variables para saber si eres pobre energético o no porque es muy diferente el Istmo de Cuernavaca en las Barrancas de Tenisco de, y ahí viene Puebla donde estamos trabajando de la región Jurepecha etcétera etcétera pues también vamos a tener conocimiento y publicación de las necesidades reales de las comunidades basadas en redes participativas y aquí es un video de la parte que nos gusta mucho si vamos a poner en la mesa tecnologías ecológicas pero entendiendo que tecnología es aquello que es la aplicación de la ciencia sociales administrativas económicas físicas químicas pero la tecnología puede ser forma de gestionar no tiene que ser petónica si no lo necesita la comunidad y aquí la forma de hacerlo estable que fue un gran tema por supuesto que va a haber encuestas con los interesados para optimizar la transición de conocimientos prácticas vamos a una evaluación muy detallada tenemos año y medio para hacerlo y justo si va a haber intervención tecnológica práctica en 24 hogares 12 en Michoacán 12 en Puebla por estas razones de las comunidades ¿por qué solo 24? porque lo que estamos haciendo es contabilizando el tiempo y entendiendo que la inversión de estos hogares en apoyar el proyecto vale muchísimo y en eso les vamos a poner esta solución tecnológica en sociedad para que se habiliten que capaciten lanzalen esto es un trabajo colaborativo y es con las comunidades energéticas que ya están ahí o las cooperativas energéticas que ya están ahí y tendremos este kit un poco y tecnología de punto insisto no quiero decir que porque es súper cómputo sino porque va a ser tecnología desarrollada a no para cada espacio en México decíamos no existen estrategias oficiales de pobreza energética ya sabemos que hace un mes ya hay una estrategia oficial lo cual nos da mucho gusto entonces va a ser muy bueno analizar y trabajar con ustedes hay evidencias que dicen que un tercio de los hogares mexicanos no accedan a nivel adecuado de los servicios energéticos que es justo lo que tiene Oscar y lo que ha hecho Recoberto porque desafortunadamente tenemos estudios como el de Colmo que dice que sobre el 10% de la población está en pobreza energética y eso es falso entonces lo que tenemos que hacer es decir no es que la pobreza no es ingreso gasto que es justo de donde pasa o sea nosotros aprendimos de aquello que ya realizamos que si es lo que tenemos que averiguar y aquí sabemos que es particularmente grave en las zonas rurales y además las zonas rurales están alejadas o sea cada elemento implica una doble una multiplicación de los factores y necesitamos más evidencias para poder resolver esos problemas energéticos en comunidades pequeñas porque otra vez como son pequeñas se invisibilizan ante la macro decisión y como en todo esto es un orden lógico no tonológico se va a poder diseñar el índice en el que estamos hablando ya con TIARE se genera la comprensión inclusiva de energías energéticas se va a evaluar y desarrollar el quidio de herramientas que sea replicable y a implementar las soluciones técnicas porque hay desorden porque hay unas que duran desde 3 al 18 y otras 3 al 15 al final el calendario está integrado para que trabajemos todos los equipos de él y aquí es donde viene lo que más me gusta ¿no? ¿qué impactos esperamos tener? pues en corto plazo que la educación del proyecto y un poco más pues sí que ya talle de civilidad desarrollo de capacidades creemos que es importantísimo que ya más formación para recursos humanos en estos temas entonces estos proyectos implican un alto número de jóvenes que están haciendo su testis su doctorado su licenciatura para que haya más gente hablando multidisciplinario porque de capacidades energéticos que hay impactos instrumentales tenemos exactamente 24 cosas de estudio y va a haber un desarrollo tecnológico que es en México pero además hecho en México va a ser monitoreo todo se va a hacer de forma mexicana no se va a hacer se va a tratar de comprar lo menos posible el panel hay que comprarlo pero se va a buscar desarrollar la tecnología en la mayor punto posible a largo plazo esperamos que haya éxito en las soluciones replicar el enfoque en otras tareas en México desarrollar cosas y cosas en las políticas y lo más importante para nosotros es que hay una conciencia del tema de género para poder continuar a abordar el tema de pobreza energética pero desde ahí no tampoco por desagregación de sexo ya sin entender lo que es género y lo que es empoderamiento en cada comunidad que es distinto porque depende de la cosmovisión de cada comunidad no podemos imponer esas decisiones quienes colaboramos y por eso aquí insisto en que hemos sido todos nos gusta trabajar juntos eso ha sido muy bueno en el IENUNAR me toca a mí ser la ley de este proyecto está con el doctor Manuel Martínez y el doctor Miguel Robles trabajando en lo que sabemos hacer cada uno sumándonos el lado de México está también otro socio que es fundamental que es el doctor Omar Matera que Omar está por aquí muchas gracias Omar él afortunadamente tiene una gran experiencia en intervenciones rurales con ecotecnias entonces y ha trabajado muy exitosamente ya con Gira entonces justo tenemos también aquí a Víctor Berrueta ¿verdad Víctor? de Gira participando en este evento para escuchar hacia donde nos movemos Víctor yo creo que también te dio mucho gusto escuchar la visión de TCE de que hay que buscar ahora la solución de ese lado en el que ustedes han trabajado durante tanto tiempo y Onergía es esta cooperativa energética en Puebla que está justo formando capacidades y genera espacios de aplicaciones energéticas en áreas vulneradas en Puebla en la parte de Inglaterra de la Universidad de Birmingham y en Puebla y en Puebla y en Puebla y en Puebla ella tiene varias ventajas una con el nuevo el operator por esa energética pero además ella es científica social y ella está trabajando en el enfoque de capacidades entonces el tener claro esta parte social nos tiene al tanto o sea la crítica de científicos sociales nos ayuda mucho a los STEM a agarrar la onda de que no todos son números sino todos son intervenciones técnicas de la STEM y el otro gran socio que le estamos agradeciendo el apoyo es a Ian Hamilton porque tiene compromiso con el proyecto y sigue participando desde Puebla y América Energética contribuyendo al proyecto junto con su equipo de trabajo entonces extendió la red gracias a Invisional Inc la propiedad intelectual también la queremos solicitar aquí es nota nota Alejandra porque tanto es que a Conacy y a Conacy les importa mucho quién es dueño de qué y cómo le vamos a hacer con esto bueno para esto el Reino Unido está la guía del Social Council del Reino Unido que habla de cómo cómo se tiene que trabajar la investigación financiera con conjuntos técnicos y que por lo tanto tiene que ver el peso abierto a publicaciones y otros datos y aquí funcionó ayer acá debería funcionar aquí y aquí lo estamos visitando los derechos de autor se buscarán sólo para quienes de publicación la intención del proyecto es compartir los resultados de metodología para uso de aplicación generalizada y para uso del observatorio de comunicación energética que es público para subir ahí todo y que lo aplique y utilice quien quiera aplicar y que quiera y eso es todo este es hacia donde nos llegó este proyecto que está a un mes de terminar y que juntos todavía podemos ajustar pero que nos dé riqueza este está a un mes este está a un mes que pues usted sabía antes que lo aprueben pero este es un proyecto derivado de la colaboración que tenemos afortunadamente que hago un comercial muy breve antes de dar la palabra a Omar CEMIESOL como todos somos la misma persona entonces metimos un proyecto de CEMIESOL hace un par de años que es el P70 que ya está aprobado Alejandra nos dio la buena noticia y nos dio como así y CENER y que es justo para empoderar ahí sí va a ser el PENISCO para el empoderamiento de personas mediante energía solar empezando a aplicar un poco de capacidad ¿y por qué el PENISCO? sí porque está cerca y porque tenemos la apertura de la empresa que sí empieza a colaborar con nosotros desde hace un año estamos colaborando entonces el saber que el organismo que el ayuntamiento va a cooperar sí nos ayuda mucho para saber que la cosa va a funcionar bueno al menos tenemos buenos preferidos porque no funciona me gustaría decir que va a funcionar pero una intervención social es muy compleja y no queremos cantar a la iglesia durante el tiempo ahí tenemos trabajo con CENER y ellos tienen LIDAR y vamos en la casa para usar el LIDAR de ustedes y poder hacer muy finas las cosas y hacer una vez puesto beneficio ¿hace falta hacerlo tan fino o no? pero eso lo sabemos con un proyecto ya financiado ¿cómo podríamos hacer? yo quería hacer una pregunta ¿hay agua en esas comunidades ahí en Oaxaca? ahí llevan tres años con sequía o sea sequía de lluvia para los cultivos no para el ganado tampoco ese es otro problema pero agua en las viviendas sí pero arroyo el río Espíritu Santo y la laguna tenemos un programa de generación de energía con microgeneración al filo del agua entonces si en este caso perdón si en este caso y yo lo pondría de esta manera yo soy franco no me gusta la metodología ¿de la discapacidad? no a ver es que pon la primera la primera te voy a ver la primera a lo mejor si les digo a ver este es el porque está enfocado en la pobreza en el tema por eso yo le podría como consecuencia si podemos en una comunidad medir cómo están las cosas tener un indicador de pobreza porque sabemos que hay pobreza y hacemos la parte productiva y le metemos energía y le metemos la parte de generar energía con el filo del agua y luego medimos la diferencia ahí debe estar el p70 es que no te platicé el que ya probaron el p70 ellos lo conocen es que Raimundo lo conoce Raimundo lo conoce se llama empoderamiento de comunidades mediante energía solar y por qué solar es que es el tema es el tema solar pero si ese no habla de pobreza aunque sabemos que hay pobreza pero no la emoción yo lo que ofrezco es que si podemos trabajar en esas comunidades con filo del agua y con una metodología para medir pobreza para ver cómo cambiamos estas cosas no el tema es la pobreza energética para mí se me hace una manera de valorar las cosas pero tenemos que buscarle otros indicadores para hacerlo yo soy abierto para independiente de lo que ustedes deciden por eso es muy interesante aprovechamos la línea general es de demanda social de energía que es lo que se requiere para que la persona tenga un mejor bienestar y después ya conociendo eso ya se verá cuál es la parte que se indica de servicio para mejorar las condiciones de la vida ustedes tienen contacto con las comunidades yo sé pero yo aquí vengo de invitada no trabajo yo también yo también yo también yo también yo también yo también yo llevo yo llevo cuatro años trabajando en el mismo eso es lo que nosotros también necesitamos identificar quién qué grupos están trabajando en las comunidades porque nosotros como CFE nos vamos a tardar ocho años también de cubrir todo el país con todas las necesidades y lo queremos potenciar a los grupos que están trabajando localmente pero buscando ese enfoque en el fético porque nosotros no somos la Secretaría de Desarrollo Social y además ahí tienen perdón que siga insistiendo pero la bronca de las eólicas que no son aceptadas por la gente entonces sería una intervención maravillosa porque uno de los temas por los cuales no son aceptadas es porque la gente no se beneficia en nada más que rentando sus terrenos a ver realmente si lo pongo de una manera diferente nos interesa que la academia nos mira nos mira a ver que si estamos haciendo cosas bien energéticamente para el país resolviendo qué más el número el número de watts no es la manera que estamos midiendo en tal comunidad medimos cantidad de proteína de consumo en los niños por ejemplo y detrás de eso tiene que ir una metodología muy consistente porque no nada más poner números desarrollar un indicador o un índice necesita una metodología nosotros por ejemplo en Morelos hicimos el transecto del coco de la cera y ahí hicimos los indicadores sociales vimos los costos nutricionales en términos de crecimiento talla y peso obesidad para y nos vinculamos con los grupos precisamente para poder apoyar son puros comunidades rurales y yo creo que sería bueno vincularnos también además ahí tenemos indicadores sociales indicadores de vulnerabilidad social los dos que nos ayudan de una vez a ver por dónde están los problemas para no caer la otra es que Omar aprovecho la pausa para preguntarte si quieres hacer algún comentario sí perdón que no me pude no pude conectar antes aquí están en obras una parte de edificio y cosas pude estar con otros los pendientes pero creo que tomando en cuenta ahora un poco de seguimiento a los comentarios que nos están haciendo de parte de la entiendo que es gente de la CFE ¿verdad? sí bueno efectivamente yo he tenido oportunidad también justamente con este trabajo que estamos haciendo sobre todo a nivel rural y perihumano pero sobre todo más a nivel rural de varias veces justamente tener contacto con gente que está haciendo programas de liquidificación rural y bueno y diferentes tipos de intervenciones energéticas y pues el problema cuando uno se enfoca en la fuente de energía como inicio y como fin en sí mismo pues es que se pierde la cuestión esta que comentaba Manuel que es el entendimiento de las primero de las necesidades energéticas de las diferentes comunidades entonces es muy importante es como trabajar al final se requieren las dos cosas la oferta y la demanda pero muchos de los proyectos han fracasado porque se apoya la generación de una digamos se llega diciendo que uno tiene el problema sin haber preguntado a la gente o sea que uno tiene la solución sin haber entendido cuál es el problema entonces es muy importante para nosotros lograr maximizar justamente porque hay poco tiempo y hay pocos recursos que deben usarse de una manera muy estratégica pues tratar de asegurar que cada intervención que se hace tenga la mayor posibilidad de éxito entonces por eso esta metodología aunque se empieza de chiquito la idea es que sea muy trabajada muy eficientemente para que pueda ser también después replicable a otros lugares cuando estemos con proyectos energéticos pues incluso poder ofrecer un mes de opciones dependiendo del contexto de cada lugar entonces evidentemente nada más para para empatizar la parte de que el proyecto dice reducir la pobreza energética pero en realidad es mejorar la calidad de vida y aumentar la posibilidad de un desarrollo local sostenible en las comunidades entonces estamos trabajando en pro de algo no para para hacerlo menos peor sino para realmente hacerlo mucho mejor ¿sí? o sea no sé si quedó claro pero a ese camino vamos y eso implica pues desde las necesidades de la vivienda hasta después ya la parte productiva yo creo que que bueno multiplicará un encadenamiento también de proyectos ¿no? Muchas gracias Mara efectivamente y aquí también lo voy a decir lo más ¿no? políticamente cuanto posible pues a veces los nombres tienen que adecuarse a los que la convocatoria solicita ¿no? Entonces creo que con eso también tiene que ver mucho que es una convocatoria energética entonces es importante establecer que bienestar enfoque capacidades mediante aplicaciones de los que a ver de esto va a haber un montón de chambas un montón de chambas pero un montón de trabajo y la formación que están recibiendo ustedes va más a ver lo que estoy viendo yo es otro de los temas que estamos trabajando con así bueno hay que capacitar a la gente la gente tiene que tener una formación pero luego tiene que tener chamba entonces para dos es también muy importante y si están ustedes alineados a lo que queremos hacer a nivel nacional van a tener chamba o más posibilidad de chamba también es un tema para todos porque es un tema también que nos importa y nos interesa la formación no solamente en ustedes es la formación de las comunidades que también necesitamos ahí grupos de otro perfil y géneros diferentes para poder trabajar localmente para capacitar a la gente es diferente entonces todo eso es lo que queremos potenciar por ejemplo ahorita esto de la harina de chicharra un chabito y 19 que se puso de acuerdo con los amigos de ellos que ellos trabajan en tonólica también pero que están expulsados por la pobreza y ese tipo de gente que tiene una formación muy mínima son potenciales para hacer las cosas aunque no tengan grado tenemos que buscar dos gracias porque nos ayudan mucho a vender a los mejor y el proyecto de Semiasol que Alejandra conoce bien porque además ella le puso a hacer la división fina del proyecto a Alejandra la idea es justo formar mucho recurso humano pero además no solo ingenieros sino la mitad son científicos sociales a trabajar juntos porque ese es un reto para todos trabajar juntos nos cuesta un poquito de trabajo y el empezar desde chiquitos pues a lo mejor ayuda a que podamos atender diálogos que nos hagan sentido a todos desde el principio y aprendices Alejandra no sé si quieres tú comentar algo sé que tu intención es no pero a fuerza queremos que nos queden de cerrar la sesión porque realmente ya acabamos solo escuchar de tu parte aunque sea buenas noches sí gracias Carla bueno pues los he escuchado atentamente ahorita ya estoy en mi auto me orillé porque los vengo escuchando mientras manejo pero sí me parece muy interesante sobre todo este nuevo enfoque que se está planteando para la continuación del proyecto en alianza con el Reino Unido y creo que está en un enfoque mucho más cercano a lo que la CFE también por otros días ha llegado como resultado de que tienen que empezar a trabajar mucho más la parte social y lo quieren hacer y yo celebro como esa sinergia entre la academia y este vínculo que estamos fortaleciendo mucho con la comisión entonces bueno yo lo único que les invitaría es que tengamos más reuniones de estas para que el proyecto no nada más lo revisemos al final sino que podamos tener un seguimiento mucho más cercano que nos permita mejores resultados y pues buenas noches a todos un gusto escucharlos Alejandra Alejandra dime Ramón si estás invitado al taller si te llegó la invitación al taller al taller de género y geotermia y geotermia si ya contestamos que si vamos perfecto yo los invito a ese taller para que empecemos también a alinear cosas que estamos haciendo bienvenidos gracias y vamos a mandar la invitación muchas gracias gracias muchas gracias gracias por su tiempo y seguido terminamos gracias 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 por ver el video.